Y le paso la palabra al presidente Pedro Pablo Kuczynski, del Perú. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí por primera vez como presidente del Perú. Y quiero, antes que todo, felicitar a la ciudad de Cali por la belleza que tiene. Yo vengo de una capital en medio del desierto y venir aquí y ver todo esto verde y ordenadito y tan bonito, realmente merece una felicitación. Han progresado mucho. Y felicitar a la presidenta Bachelet por su presidencia de la Alianza en el último año. Y darle una felicitación adelantada al presidente Santos por la gestión que viene. Vivimos en un mundo muy turbulento. Muy turbulento. No solo en el Medio Oriente, sino en el mundo de la cibernética y del terror digital. Y hasta en el viejo continente, grandes movimientos y problemas. Y en América del Norte también unos cambios que son casi como huracanes. Por eso yo creo que esta idea del Estado asociado, que se inicia ahora, es muy prometedora y nos va a solidificar. Porque esta alianza no es una alianza como algunas del pasado, de estar en contra de algo. Aquí estamos a favor de algo. Estamos a favor de la prosperidad, del crecimiento económico, del comercio, de la empresa pequeña, mediana y grande. Estamos a favor de la integración. O sea, esta es una alianza positiva. Y yo creo que por eso ha habido tanto interés de países lejanos a poner un pie aquí como asociados. Los países que van a entrar como asociados son países muy interesantes y ya habrá oportunidad de hablar de ellos. Pero lo más importante es que son países que han generado tremendo crecimiento e inclusión económica. Son países que han atraído inmigrantes en vez de generar emigrantes. Son países muy positivos y yo estoy muy contento de que estas asociaciones se hayan plasmado. Eso es realmente todo lo que quiero decir porque entiendo que el ministro australiano tiene que pasar por aquí antes de tomar su avión, que es un vuelo de 24 horas. O sea que quiero cortar ahí, felicitarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.